Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. El programa de hoy será un programa temático. Vamos a estudiar, abordar el tema de Marx y la comuna y lo vamos a hacer con el compañero José Ernesto Naváez Guerrero, desde Cuba, y también estará aquí con nosotras Tamay Valara. Del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí, Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual Marquina. Abajo, como siempre, podrán descargar los textos a los que haremos referencia durante el programa de hoy. Queremos plantearles este tema, que es un tema que básicamente está allí atravesando desde, digamos, en los últimos años, desde la comuna de París, desde el 71 hasta la muerte de Marx. Hay un hilo conductor en el que Marx, de alguna forma, plantea José Ernesto, aborda el tema de la comuna. Entonces, desde aquí, desde Venezuela y como latinoamericanistas, pensamos que es importante retomar una vez más la cuestión de la comuna a partir de Marx. Recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo, que nos pueden seguir a través de X, Twitter, que se pueden suscribir a este canal de YouTube y darle a la campanita para saber cuándo tenemos un nuevo programa disponible para todos ustedes. Darles con el dedito arriba para también, digamos, que difundir y que llegue más lejos la palabra, pues, que aquí discutimos, los textos que aquí discutimos, los debates que aquí nos damos. Y por fin, recuerden que también nos pueden apoyar en Patreon. José Ernesto, pues, viene trabajando precisamente el tema de la comuna en Marx. Viene haciendo una investigación casi que arqueológica, pues, porque Marx, pues, como bien es sabido, trabajó mucho sobre muchos temas, pero mucho de su trabajo, pues, no fue publicado. Entonces, lo que ha venido haciendo José Ernesto es retomando, básicamente, el hilo de la comuna en Marx. Así es que, sin más, José Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y adelante, si nos puedes introducir un poquito a esta investigación que vienes haciendo sobre el trabajo de Marx en la comuna. Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de un tema que en lo personal me apasiona mucho y al cual me acerqué a raíz de la experiencia comunal venezolana, que me parece de las prácticas, más esenciales de este momento en el que está. Uno de los grandes retos a la hora de estudiar ese Marx, esos últimos años de Marx, es que se conoce bien poco lo que Marx escribió en esos años. Sobre todo porque cuando uno mira la etapa que va del 71 al 83, vemos que Marx publicó muy poco la guerra civil en Francia, reediciones de algunas conferencias que había hecho en la época precedente, algunas ediciones con añadidos importantes del tomo 1 del Capital, pero en general es grueso el trabajo de Marte de esos años que algunos estiman entre 20.000 y 30.000 páginas. Es el caso así, ese número por ejemplo lo propone Eric Lickman que acaba, es quizás quien ha escrito una de las más recientes y eruditas biografías sobre Marte. Estamos hablando de una ingente producción teórica e intelectual que además debió realizar en condiciones muy difíciles de salud, familiares. Marte perdió a su compañera de toda la vida y menos de un año después perdió a su hija, a su primera hija, a Jenny y esos son golpes que a pesar de ser muy duro no le impidieron a Marte seguir trabajando y estar enfrascado en una serie de debates y una serie de búsquedas. Yo creo que lo que es interesante de este marx de los años 70 y 80 es que por un lado la continuación de búsquedas que estaban en etapas anteriores del pensamiento marxista, ya se había acercado a las formas de propiedad de la tierra, ya se había acercado al menos reflexionado sobre la posibilidad de la revolución en territorios que no son los territorios centrales de lo que era el mundo europeo occidental en ese momento. En su formación, en su perspectiva, hubo un papel muy importante la cercanía al proceso revolucionario en Irlanda a raíz de Engel y la relación cercana de Engel a ese proceso vía Mary Bors y también la cercanía al proceso polaco que lo llevaron de alguna manera a plantearse la posibilidad de la revolución en sociedades que no eran las del núcleo central del capitalismo europeo. Pero además es el resultado también del agotamiento de sucesivos ciclos revolucionarios en Europa Occidental porque el ciclo que inicia con la revolución francesa y que tiene su continuación por la revolución de 1830 y luego con la revolución de 1848 que llenó de entusiasmo a los muy jóvenes Mary Engel y dio pie a ese texto maravilloso que es el manifiesto comunista. Pero eso de alguna manera se agota y entra en crisis después con el segundo imperio y hay un nuevo renacer revolucionario después de la comuna de París aunque la comuna es violentamente ahogada en sangre y perseguido los sobrevivientes se da además en un contexto de digamos aumento progresivo de los movimientos revolucionarios en Rusia pero lleva como resultado a que Mars empiece a modificar ciertas concepciones y ya se había fijado desde los Brundrys en el tema de la propiedad de la Tierra pero nunca se había topado hasta 1871 con la emergencia de una nueva forma de organización política de proletariado revolucionario como fue la comuna de París una forma de organización de proletariado que además tenía un programa nacional para toda Francia que llevó a Mars además a plantearse el tema del campesinado como sujeto revolucionario que era algo que había estado en cierta forma ausente en la búsqueda en el pensamiento de Mars hasta ese momento y que va a tener una continuación natural en el acercamiento que Mars tiene en esos años con Rusia con el mundo ruso con las investigaciones que se estaban realizando por pensadores rusos sobre la realidad rusa ahora empieza a estudiar ruso en los años 70 y también el acercamiento a la comuna rural como forma de propiedad de la tierra y a los medios de producción que es algo que si bien él había tanteado no estudió sostenida y sistemáticamente hasta esos años esa década y tanto que va de 1871 a 1871 entonces en cierta forma y cerrando es una etapa muy interesante de la evolución de Mars primero porque nos muestra un pensamiento vivo que está sometido todo el tiempo a crisis de transformación conclusiones concepciones a las que había llegado que no se niega a aceptar la evidencia empírica y asumirla como parte de la conmovisión de su concepción teórica del mundo pero además es un Mars que se va a enfrentar a la comuna como forma de organización política de la comuna como forma de organización de la producción y una parte de las conclusiones que él saca están contenidas en textos como la guerra civil en Francia que es el manifiesto internacional que él escribe a raíz de la derrota de la comuna y otros textos dispersos como la carta Veras Azul y el cuaderno Kovaleski la carta al diario Anales de la Patria que ayudan a entrever esa nueva perspectiva o esa perspectiva más madura que ya estaba emergiendo en Mars quería consultarte tú mencionas en tu análisis sobre la evolución del pensamiento de Marx que pasó quizás desde una visión más eurocéntrica pudiéramos decir a una perspectiva o sea a partir de estas experiencias históricas que estuvo pues revisando analizando estudiando a una perspectiva un poco más multilineal una perspectiva que reconoce como tú lo bien dices en este momento al campesinado por ejemplo como sujeto también de transformación ¿cómo crees que esta perspectiva de Marx ha influenciado las transformaciones o influye las formas como concebimos en América Latina y también en Venezuela la comuna hoy en día? Bueno Marx es un hijo de su época en el sentido de que él le hereda una determinada cultura él está formado en la cultura clásica está formado en una cultura europea ilustrada es hijo de un burgués de clase quizás media baja para los estándares de la época pero que pudo costearle una educación de calidad de calidad subido en Bonn y Berlín es un individuo que en la medida en que va evolucionando teóricamente empieza estudiando derecho acaba haciendo finalmente una carrera una tesis en filosofía sobre el demócrito y epicuro y le ocurre en esos años de formación que va a enredarse con Hegel el pensamiento hegeliano ya en esos años era había pasado de ser la gran escuela de pensamiento a ser un territorio sobre el que disputaban varias escuelas filosóficas algunos negando otros queriendo rescatar digamos lo más radical o lo que más les interesaba el pensamiento de Hegel otros que lo defendían como si fuera un panteón sagrado inmodificable al cual había llegado el pensamiento y no podía ir más pero en ese fértil debate y sobre todo en la letra misma del pensamiento de Hegel Marx va a incorporar un grupo de nociones que luego van a ser la base de la dialéctica de su concepción revolucionaria de la realidad entonces este Marx que es un Marx que asume mucho de la cultura europea era sin duda un Marx que tenía una perspectiva eurocéntrica en sus años de juventud y en el manifiesto por ejemplo es visible como él veía determinados procesos revolucionarios también como un proceso de librar a la gente de la estupidización de la idiotez de la vida rural y había una incomprensión de la vida rural había una incomprensión de los pueblos no europeos se ve luego en textos que han sido muy usados para atacar a Marx incluso se ven textos de Engel es el caso de la dominación colonial británica en la India el resultado de la dominación colonial británica en la India de Marx textos como Bolívar y Ponte el propio Engel tiene un texto muy desafortunado sobre el saqueo norteamericano a la mitad del territorio de México y es que también y estos aricos lo exponen con bastante lucidez ellos venían de una concepción de la historia que dicho muy grosso modo se vivía entre los pueblos sin historia y aquellos pueblos donde en los cuales el espíritu absoluto encarnado y hacían avanzar de alguna manera ellos no eran tan hegelianos en ese sentido pero si creían que estaba en el proletariado europeo el proceso y en la cultura europea de la cual ese proletariado era heredero y se iba se podía apropiar mediante la revolución estaba un proceso de civilización y redención de pueblos no europeos eso desde luego va transformándose en la medida en que Marx empieza a estudiar y conocer la realidad del mundo no colonial que era totalmente desconocida para él que prácticamente no se publicaba libros ni había no era un mundo tan interconectado ni tan fluido como el mundo contemporáneo y todo eso va modificando la concepción de Marx justo en el cual no como Alex ya uno se encuentra con expresiones como los perros ingleses o ofensas aún más fuertes del colonialismo que denota una actitud totalmente diferente esto yo creo que de alguna manera se infiltró en una parte del pensamiento marxista posterior hay que pensar también que hoy estamos conociendo un Marx que fue muy poco conocido y del cual solo tuvieron intuiciones lúcidas pensadores como Rosa pensadores como Lenin que al venir de pueblos no europeos occidentales tenían mucho más al centro de la preocupación del colonialismo de los efectos del colonialismo del sometimiento de unos pueblos por otros y entonces en cierta forma ese Marx no eurocéntrico revolucionario que intuyó que el desarrollo social posible no era un camino no era una carretera de un solo carril como nos quiere hacer creer el capitalismo contemporáneo sino que era un camino por múltiples sendas que además es un mar que cuando uno empieza a leerlo se da cuenta que niega incluso ese Marx a toda la ortodoxia que construyó el marxismo osificado soviético que estableció un etapismo para la evolución de la sociedad y que fue tuvo un efecto nefasto paralizador para muchos procesos revolucionarios en el continente latioamericano basta solo mirar el papel que jugaron los partidos comunistas en los procesos revolucionarios del siglo XX son contadas las excepciones de aquellos que entendieron de cuál era el deber y de qué lado estaba verdaderamente el accionario y el revolucionario entonces yo creo que un proceso como el venezolano actual bebe de fuentes muy diversas la propia tradición de resistencia y lucha popular de Venezuela en el libro hay una entrevista con Sira que ella lo expone maravillosamente fue un papel fundamental el propio pensamiento autóctono independentista venezolano fue un papel pero yo creo que también fue un papel este otro marxismo creativo revolucionario que tiene en la sociedad en la práctica venezolana muchos exponentes con mencionar solo uno un extraordinario pensador como Ludovico Silva que aporta una visión descolonizada crítica fresca antimanualística buscando categorías propias que ayuden a entender la realidad concreta venezolana entonces en ese sentido yo creo que sí que ese marx llega no directamente porque muchas de estas cosas están se han conocido relativamente tarde de hecho hay textos que vinieron a publicarse por primera vez en español en los años 80 o 90 del siglo pasado perdonen en editoriales de escasa difusión pero aún así este germen digamos inquisitivo y de búsqueda de marx está sin duda presente en la búsqueda en la propia experiencia revolucionaria venezolana y el comandante Chávez era un lector también de marx y sin duda muchas de estas ideas le llegaron directamente al mismo marx por pensadores diversos que han bebido de esa tradición y esa es muy es muy común buscar la conexión de marx con las comunas en el viejo marx y el marx desconocido que tú hablas pero yo recuerdo que emerge nuevos intereses de marx al final de su vida solo que quiero plantear que la en verdad el tema comunal es empieza muy temprano en marx y quiero apuntar a como la si uno ve el tema del mismo valor en marxismo marx dice que los economistas antes de los economistas clásicos sobre todo Ricardo Adam Smith ellos entendieron el valor como una sustancia que es el trabajo y una magnitud Ricardo tuvo manejo bien el tema de la magnitud del valor pero se había olvidado de la forma del valor y la forma del valor en capitalismo es una forma social tiene que ver con la producción por productores privados que luego socializan el trabajo a través del mercado entonces una forma de trabajo indirectamente social y yo creo que más con tiempo paralelo a los descubrimientos históricos que tú apuntas también se dio cuenta de como la única forma de superar la forma de valor capitalista era una forma comunal porque tendrías que tener un entrecambio de actividades entrecambio de trabajo comunal para superar las formas del mercado o las formas de mercancía entonces yo planteo que eso hay un desarrollo digamos que tiene que ver con su conocimiento sistemático del capitalismo que va a la mano con los descubrimientos históricos de las comunas rurales campesinas las comunas indígenas porque Marx estudió Morgan también y planteo siempre he pensado que incluso en la consigna famosa de Marx que la sociedad del futuro que ese consigna o este planteamiento viene del manifesto comunista que hace falta una sociedad de trabajadores libremente asociados pues yo creo que eso es una sociedad comunal entonces solo quiero plantear eso y entender escuchar tus reflexiones sobre este otro aspecto del engranaje entre Marx y las comunas sí es muy interesante Chris lo que planteas sobre todo porque según he leído en la región natal de Marx en Colonia subsistían hasta cierto punto ya muy muy degeneradas formas de propiedad que eran descendientes de forma de propiedad comunitaria germánica incluso él y aún más Engels estudiaron el derecho germánico digamos tuvieron cierto grado de reflexión y búsqueda sobre estas formas de propiedad incluso cuando Omar estuvo al frente de la Gaceta Renana le dio seguimiento a varias disputas en la dieta renana entre los pueblos y los terratenientes en torno a los límites de la propiedad de la ambiente y los abusos de la propiedad de la teniente entonces sin dudas este es un tema además cuando uno lee los manuscritos del 44 el tema de la emancipación del trabajo tuvo un papel fundamental en las reflexiones y en el peso de la búsqueda que está iniciando Omar en ese momento con Omar recién comenzaba sus estudios económicos en ese momento entonces sin dudas el mayor interés por la comuna en la década del 70 y el 80 sobre todo por la disponibilidad y mayor abundancia de materiales porque ramas de la antropología y estudios antropológicos y sociales como los de Morgan como los de Kowalewski van a tener un desarrollo y un avance real sobre todo a partir de la década del 50 entonces es lógico que en los 60 70 sea que Mars que era alguien además bastante actualizado de la principal producción científica de su época porque por ejemplo el libro de Morgan se publicó cruzando el Atlántico y creo que le llega había un préstamo que le hace Kowalewski para que él pueda leerlo y estudiarlo entonces pero sí sin dudas este interés de Mars en la forma comunal en sus últimos años viene motivado por búsquedas que están desde bien temprano en el pensamiento de Mars por experiencias de Mars pero a la vez eso está matizado por lo que hablábamos antes también por las propias limitaciones en la concepción de Mars en torno al papel de los pueblos no europeos sus propios incluso conocimientos sobre el papel de estos pueblos pero yo sí creo que en el desarrollo del pensamiento de Mars en esta última etapa va a jugar un papel catalizador muy importante la comuna de París esa experiencia del proletariado urbano destruyendo la vieja máquina del Estado y llegando a la como dice Mars la forma descubierta al fin de organización de una nueva sociedad esas búsquedas concretas esas experiencias revolucionarias concretas que fueron breves que tuvieron limitaciones el propio Mars es un crítico muy cáustico de las limitaciones de la comuna de los errores tácticos y estratégicos que cometieron durante su breve tiempo de vida pero al mismo tiempo yo creo que la comuna una cataliza en Mars la posibilidad de pensar primero ese horizonte de desarrollo poscapitalista en una forma diferente de organización social no estatal pero además la posibilidad de pensar que esa transformación revolucionaria o esas formas de propiedad podían encontrarse claves para ello en sociedades no europeas en sociedades del mundo digamos no civilizado para ciertos estándares europeos de la época Ernesto cuando tú planteas la cuestión de la comuna de París también se puede abrir un debate en relación a ese momento evidentemente la comuna de París pues lleva el nombre de comuna de alguna forma digamos que por un o sea por coincidencia porque la comuna es la forma la unidad administrativa más pequeña en Francia igual que es la unidad administrativa más chiquita en Chile en Colombia etcétera sin embargo es cierto que para todos nosotras comuneras y comuneros o aquellos que aspiramos a construir comuna la comuna de París es un referente fundamental pero yo quería echarme un poquito para atrás porque a veces siento que cuando se habla de comuna no se digamos que no se hace un acercamiento con precisión a lo que podría ser la comuna siempre las comunas las que tenemos en Venezuela pues son procesos de construcción y debemos hacer una reflexión de la teoría contra la práctica ir haciendo un ensayo y error y ir corrigiendo yo creo que cuando pensamos en la comuna estaríamos pensando en tres elementos básicos desde un territorio o sea la comuna no es sectorial es un territorio como lo sería la comuna de París ciertamente desde un territorio y a través de democracia directa o sea asamblearia sin la escogencia de representantes se toman las decisiones de forma colectiva o sea hay una autogestión económica hay una autogestión política o sea un autogobierno y hay defensa colectiva o autodefensa del territorio esas son como tres paticas entonces creo que cuando pensamos en la comuna de París lo que sobre todo la comuna de París nos da es un modelo de gobierno popular proletario pero no necesariamente es forma comuna en el sentido de que los elementos que arroja los elementos que arroja en cuanto a la organización que son del gobierno que son súper importantes la elección y revocabilidad de todos los representantes que los representantes tengan el salario de un obrero el sueldo de un obrero y que no tengan privilegios la suspensión de la burocracia el fin de la intromisión de la iglesia y la fusión de poderes que son algunos de los elementos más importantes además de por supuesto el control popular de la defensa esos elementos nos abren pistas sobre cómo organizar un gobierno un obrero que no está en contradicción necesariamente con la forma comuna pero que opera en otra esfera o sea nosotras y nosotros en Venezuela imaginamos que en la comuna en los territorios comunalizados pues está la propiedad social y sobre esa propiedad social la organización el pueblo decide qué producir cómo producir qué hacer con el excedente por dar un ejemplo y desde allí se activa la producción desde esa participación directa no imaginamos necesariamente que en una sociedad futura plenamente comunalizada no pueda haber un espacio de gobierno en el cual digamos que si haya una representatividad por lo tanto pues se escoja a representantes representantes pues sí se deben al pueblo no son privilegiados y por lo tanto digamos que se aterrizan a las necesidades del pueblo pero eso no es lo mismo que la democracia directa que imaginamos como espacio o como ejercicio clave en la cuestión de la comuna en por lo menos en el contexto venezolano o cuando pensamos en el contexto latinoamericano que creo que es importante que es importante que pensemos no solamente el contexto venezolano pero las formas de democracia directa de los Ailus las formas aymaras de organización las cumbes los palenques los quilombos en América Latina en la resistencia contra la colonización entonces ahí tenemos en América Latina una multiplicidad de formas que sí tienen la lógica comunal profunda por vía de la democracia directa tenemos la comuna de París de la que podemos aprender mucho pero tenemos allí como una especie de de elemento que tenemos que ver cómo juntamos lo uno con lo otro si pensamos en la comuna de París como referencia para la comunalización de la vida toda disculpa me extendí mucho pero si puedes hacer alguna reflexión al respecto sí, Sira es muy interesante lo que plantea yo creo que sería interesante digamos desarrollar un poco el tema porque me parece que en la comuna de París hay elementos que son fundamentales para cualquier práctica comunal presente y que sin duda jugaron un papel en la en la evolución del pensamiento de Marx en la etapa la comuna de París es una forma de autoorganización del proletariado parisino que aunque toma el nombre de otras o sea toma el nombre de comuna que era un nombre además que viene con la tradición de autoorganización medieval europea y bebe un poco de la comuna de París anterior de la revolución francesa es una forma totalmente nueva de organizar la sociedad es aunque está circuncrita a la ciudad de París fundamentalmente por el cerco prusiano por el aislamiento al que la francesa de la época la sometió y al hecho además de que los otros intentos comunales que se dieron en otras ciudades de Francia acabaron ahogados en sangre lo cierto es que la comuna acaba haciendo un proyecto solo parisino por un tema circunstancial realmente la comuna tenía un proyecto nacional y entendía la organización del estado futuro sobre la base de un conjunto de comunas que se iban a asociar entre sí y se iban a articular desde un plano de igualdad en un cuerpo político en su periodo o sea era un desconocimiento del estado tradicional el que practicaron los comuneros de hecho en el París era la práctica de un modelo de democracia directa donde no existía ya el derecho privilegiado de la política donde ciertos individuos la opinión de estos individuos pesa más sino que hay un sentido más democrático en el sentido griego del término inseguría el derecho a la igualdad de todos los criterios además de elección directa de los puestos públicos y revocación popular directa de esos puestos públicos haya una autogestión de la defensa recordemos que el ejército francés se desmoronó después de la derrota en la guerra franco- crucial y es la guardia nacional la que debe asumir la defensa de París entonces hay ahí una práctica concreta de cómo el proletariado urbano puede resolver el problema de hacerse con el control de la máquina estatal hasta ese momento en cierta forma se pensaba en la toma de la maquinaria estatal pero no había digamos no lo había en Marx y no creo que lo hubiera muy acabado en el pensamiento más revolucionario de la época una percepción de un más allá una vez que se toma la maquinaria del estado que se hace por sí solo se llega a la sociedad mejor la sociedad futura la comuna resuelve esto por la vida de negar en la práctica de volar en pedazos esa vieja forma de sociedad y es un modelo de organización de lo comunal para el proletariado urbano que como ya había anotado tenía también un proyecto para el resto de Francia incluyendo a la Francia rural creo que es importante primero porque digamos cualquier práctica comunal futura tiene que pensar en la organización de la producción y de la articulación de la sociedad en el espacio rural pero también debe pensarlo en el espacio urbano segundo porque aunque el nombre comuna no era un nombre nuevo en la política revolucionaria francesa lo cierto es que lo que nace con la comuna de París y es una forma política totalmente nueva que no había existido hasta ese momento y que da modelos o claves para cualquier práctica revolucionaria en el futuro y lo otro interesante es que las propias tradiciones y la propia práctica revolucionaria francesa llevaron a los comuneros a adoptar esa forma específica de autoorganización social popular pero no necesariamente un proceso revolucionario lleva a una forma comunal de organización de la sociedad entonces yo creo que para Mars puntualmente representó el encontrarse con una forma nueva de gestionar la política desde abajo desde lo que hoy llamaríamos el sujeto político subalterno que de pronto toma el control de la maquinaria estatal y la transforma revolucionariamente que tenía un modelo para Francia que hace a Mars mirar al campesinado ya no solo desde el punto de vista de las relaciones de propiedad en el campo sino también desde el punto de vista del campesinado como sujeto revolucionario y que yo creo que cataliza un poco esto que luego será la inquietud que le plantearán los revolucionarios ruso respecto a si el desarrollo del socialismo en Rusia debía ser mediante la destrucción de la comuna o si por el contrario debía preservarse la comuna como el germen de una nueva sociedad pero creo además que para la práctica revolucionaria posterior incluyendo para prácticas revolucionarias como la venezolana y otras en el continente pasada y futuro hay en la comuna de París en las soluciones políticas que la comuna encontró claves que adecuándolas al contexto pueden ser fundamentales para constituir un espacio comunal a todo con los retos y las digamos las contradicciones de este siglo en el que estamos no sé si de alguna manera eso es útil para dialogar con lo que tú planteabas Sí, José Ernesto y tomando ahí también los elementos que planteas ahí al final sobre precisamente las lecciones que deja la comuna de París para las experiencias bueno que estamos desarrollando en la actualidad tú mencionabas también otras experiencias como la comuna rural como la comuna rural de la India y las experiencias soviéticas que también son un aporte histórico para la forma como se plantea la lucha comunal en la actualidad quizás pudieras desarrollar y exponer un poco sobre cuáles son esas lecciones históricas que estas experiencias nos aportan Sí bueno la comuna o sea una de las cosas que emerge con mucha fuerza en esos estudios de mar en esa década y tanto después de la comuna de París que son en cierta forma continuidad de estudios que ya venían de antes había dicho pero donde él va incorporando nuevas nuevos materiales programas en ingentes cantidades más tenía la característica de que antes de escribir una página de cualquier contenido podía consumir cientos y cientos y profundizar e irse incluso por áreas del conocimiento digamos que podían ser ramales de su objeto de estudio pero que él considerara fundamentales para darle una comprensión más acabada del proceso entonces en ese sentido Marx va a consumir todo el material que está a su alcance sobre la comuna la forma de propiedad comunal en diferentes en diferentes sociedades en la India en América en el norte de Europa y sobre todo de Rusia porque su dominio ya de la lengua rusa y las redes corresponsales que había establecido en Rusia con Daniel Son a la cabeza digamos de alguna manera le nutría le daba un flujo constante de información y entonces en en esos estudios Marx se encuentra con la comuna rural en esta sociedad ya en una forma muy avanzada incluso en algunos casos ya en proceso de descomposición producto de la imposición violenta de las relaciones capitalistas por el colonialismo francés o inglés y o ruso el propio capitalismo ruso en la comuna pero a la vez encuentra que en aquellos lugares como el caso de la China rusa donde esta forma de sociabilidad permanecían vivas jugaban un papel muy importante o podían jugar un papel muy importante para la transformación de la sociedad o llevar a la sociedad por un camino de desarrollo diferente porque es que la comuna rural rusa que estaba bastante degenerada ya en esa etapa si había formado en el campesino ruso un cierto sentido de digamos un sentido muy rudimentario de democracia de participación de auto organización los campesinos los campesinos rusos venían de la de la servidumbre y venían también de siglos de sometimiento de siglos de digamos explotación pero en Rusia se había verificado en el campo desde los años 20 un proceso sostenido de desarrollo de la conciencia revolucionaria o al menos de desarrollo del sentimiento de rebelión contra el estado de cosas existentes en el campo ruso y tenía que ver con la incapacidad del estado zarista de reformar de reformar la cuestión agraria en Rusia darle respuesta al gran anhelo de los siervos y de los campesinos que era la tierra y a la vez tenía que ver con que el estado ruso se propuso el desarrollo capitalista desde arriba del estado ruso y eso implicó una inversión consciente en la destrucción o el desmontaje de la comuna rural rusa como mismo habían hecho los ingleses o los franceses Maren el cuaderno Kowalewski cita incluso fragmentos de debate en el parlamento en la asamblea nacional francesa donde se habla de la necesidad de destruir la comuna porque generaba determinada autonomía en los individuos generaba les daba capacidad de resiliencia les permitía digamos resistir como un cuerpo organizado al colonialismo y esto es lo que se busca también por la penetración con el engeldamiento con la fragmentación de las tierras comunales por la privatización de esas tierras pero en cierta forma este germen de democracia que estaba muy vivo en el caso específico de la sociedad rusa va a ser o va a estar en la conciencia de esos primeros obreros y soldados que van a constituir los soviets en 1905 y es que esta forma política de democracia que son los soviets era hija de la democracia igualitaria directa participativa y de la distribución colectiva de responsabilidad que era parte orgánica digamos del funcionamiento de la China donde periódicamente se reunían rotaban las tierras las distribuían el que estaba era responsable de la producción de una tierra durante un periodo de tiempo debía cuidarla de modo que no entregara esa tierra muy degradada al que le tocara en la próxima rotación y había también mecanismos muy rudimentarios de apoyo y de asistencia mutua entre los campesinos y cuando empiece el desarrollo capitalista ruso va a tener la peculiaridad de que muchos de los primeros obreros que se incorporan a la vida fabril en Rusia mantenía un extraño estatus en el cual eran obreros pero aún eran campesinos ¿por qué? porque la industria rusa no tenía condiciones todavía para garantizar de trabajo durante todo el año estos obreros entonces vivía en esta dicotomía de ser gente que por un tiempo se empleaba en la industria y luego volvía y eran campesinos de nuevo y participaban de alguna manera en la vida del NIR y de la China tradicional entonces esto era una forma de organización de la vida de la sociedad que estaba viva y que en un contexto revolucionario como el de 1905 y luego 1917 va a orgánicamente producir esa nueva ese nuevo cuerpo político esa nueva estructura política que son los soviets y que son llevar esta democracia espontánea que se daba en la organización de las villas convertirla en una forma de participación del proletariado en la toma de decisiones de todos los asuntos que competen al Estado en la práctica era la construcción de un parlamento popular entonces en cierta forma creo que estos elementos comunales juegan un papel fundamental en la experiencia política que va a conformar la revolución bolchevique de 1917 pero además juegan un papel fundamental en la formación política de algunos de estos principales cuadros y líderes revolucionarios que ya sea en el exilio ya sea por el lugar donde nacieron habían estado en cierta forma en contacto con estas dinámicas y estas maneras de hacer y gestionar la vida en los rudimentos o lo que quedaba en la comuna rural en las bordes de veras azul Marx apunta como la la comuna como tú dijiste ahorita la comuna rural la comuna campesina estaba en un estado de decadencia estaba decaíndo aún más pero eso fue en gran medida por la situación de la sociedad exterior a la comuna incluso las políticas estatales Marx habla de cómo la sociedad capitalista o la sociedad alrededor de las comunas desangra las comunas y había impuestos excesivos también prácticas usureras que y lo que Marx dice es que en lugar de eso la comuna puede florecer si en lugar de sangrarlo la sociedad exterior en la revolución el gobierno empieza a dar recursos como diría nosotros hoy día dar recursos o inversión en las comunas y eso tiene que ver también con la situación de desarrollo desigual mundial que la sociedad Marx dice que en las exploradoras de la carta verde azul Marx dice que se pueden incorporar los logros positivos del sistema capitalista en las comunas rusas entonces creo que estamos en una situación muy parecida en Venezuela hay formas comunales tanto nuevos como muy antiguos en las sociedades indígenas o muchas comunidades campesinas mantienen formas comunales pero la misma sociedad capitalista tiende a desregrar las formas comunales incluso una cosa muy hasta sistemático en Venezuela es la política monetaria la política monetaria favorece la importación y entonces se puede superar eso o con subsidios o con inversión directa entonces creo que este tema es de mucha actualidad y apunta como la comuna los cambios necesarios desde una revolución Marx dice que precondición una condición de el florecimiento de las comunas ya existentes o que están empezando es una revolución una de las posibilidades de una revolución es hacer este cambio de 180 grados y en lugar de dejar que la sociedad en los entornos de la comuna desangra la comuna más bien apoyarla dar inversión dar tecnología y también ayudar a juntar organizar las comunas para formar para deshumanizar la sociedad entonces creo que eso es de mucha actualidad y tú lo apuntes en tu escrito sí es muy interesante porque a veces hay en el sentido común digamos una percepción respecto al desarrollo natural y endógeno del capitalismo sin intervención exterior y realmente los propios estudios de marx ya desde el tomo uno del capital evidencia que más allá de las propias dinámicas orgánicas que el sistema puede haber tenido hubo un fuerte proceso de intervención exterior en favorecer el desarrollo capitalista y en el capítulo dedicado a la acumulación originaria marx describe en el famoso capítulo maquinaria gran industria marx va siguiendo el proceso en el cual se despoja a los productores de sus medios de producción mediante políticas públicas conscientemente orientadas y se favorece su incorporación a la emergente industria manufacturera bajo la forma de obreros asalariados esto en Rusia era aún más visible porque el estado ruso mediante políticas conscientes aplicadas en un periodo muy corto de tiempo además de este proceso de desarrollo del capitalismo duró empezó en el siglo 17 aproximadamente en el campo inglés digamos el ciclo ya más acabado de conformación y consolidación del desarrollo capitalista el debate en torno al origen el inicio del sistema es bastante extenso la bibliografía marxista pero bueno yo creo que en el siglo 17 hay un momento fundamental en el cual conscientemente comienzan a despojar los campesinos ingleses de la propiedad sobre la tierra y convertirlo en una mano un ejército industrial de reserva que se va incorporando a la creciente producción manufacturera entonces esta intervención consciente de el estado en la destrucción de otras formas de producción del estado y de los poderes fácticos de una sociedad determinada en la destrucción de una forma existente anterior de producción para favorecer el nacimiento de la consolidación de una forma nueva es un modelo que en el propio proceso de cuestionamiento y de negación de una visión eurocéntrica y determinista de desarrollo marx va a disputar o sea es indispensable en la carta al diario de la patria donde había salido un artículo defendiendo al capital pero defendiendo de una manera que marx no podía permanecer callado porque realmente digamos tergiversaba o modificaba alteraba algunas de las ideas centrales del capital ya en esa carta que incluso no debo enviar en el final parece se lo pensó dos veces no lo debo enviar pero en esa carta él negaba esa visión teleológica del desarrollo y reconocía algo sobre lo que va a volver luego los borradores de la carta a veras a su dicho la posibilidad de un desarrollo no capitalista en sociedades que no sean del núcleo central del capitalismo europeo incluso él dice esta forma específica que se describe de consolidación nacimiento y consolidación de capitalismo es válida para la realidad específica de europa occidental o sea él niega que ya es un modelo extendible a todos los pueblos toda la la sociedad entonces este marx que verás a Zulich confronta digamos con ese dilema de si el desarrollo socialista en Rusia debía debía ser con la comuna o sobre ella es un marx que va a vislumbrar la posibilidad de la comuna de transformar la sociedad pero además que va a decir con total claridad que de darse una revolución en Rusia la comuna podría incorporar los adelantos de la técnica capitalista sin pasar y siento textualmente a marx por las orcas caudinas del capitalismo pero además incluso llega a decir explícitamente que si los recursos que se han invertido en la destrucción que se han invertido conscientemente en la destrucción de la comuna rural rusa se hubieran puesto en función del desarrollo de esta forma de propiedad quizás se abriría otro camino diferente para el desarrollo de la sociedad entonces mantenía la total comprensión de que el nacimiento de una nueva forma de propiedad poscapitalista no se puede dar por generación espontánea sino que tiene que haber una inversión consciente de recursos de la sociedad orientada hacia los fines de promover y desarrollar esta forma de propiedad pero claro hay una condición fundamental sobre la cual Marx vuelve en varios textos de esa etapa que es la revolución sin la revolución la comuna queda convertida en un cuerpo de resistencia aislado como hay experiencia en nuestra América de resistencia comunal aislada que tiene un valor pero no tiene la capacidad de transformar la totalidad de una estructura estatal y menos de tener un impacto más allá de los limitados con los estrechos marcos en los cuales se desarrolla es el mismo caso de los cooperativistas que se hacen cargo de una fábrica y que la hacen funcionar muy bien eso es bueno para los cooperativistas de su familia pero no hace avanzar un paso la causa del socialismo porque no para transformar un sistema no basta con una experiencia exitosa de autoorganización sino que tiene que haber una disputa en la lógica del sistema en toda red entonces hay que hacerse con el control de la maquinaria hay que destruirla revolucionariamente y hay que invertir esos recursos en construir una nueva forma de organización política y social pero también favorecer una nueva forma de organización de la producción en beneficio de un proyecto de sociedad nueva de sociedad a futuro Ernesto primero voy a volver un poquito a la cuestión de la comuna de París porque creo que es importante que pongamos sobre el tapete lo que es la democracia directa evidentemente en la comuna de París tuvieron que haber espacios de democracia directa lo subieron pero digamos que la forma de organización del gobierno que nos retrata Marx en guerra civil en Francia es una forma de organización de gobierno representativa o sea si tú escoges a un representante o por mucho que sea de representante a un parlamentario X por mucho que esa persona sea revocable por mucho que esa persona esté bajo las condiciones de vida bajo las que tú como trabajador o trabajadora estás el mismo sueldo por mucho que esa persona no tenga privilegios eso no deja de implicar un espacio de representatividad ahora por supuesto que la representatividad no es el demonio la representatividad en un contexto revolucionario como en Cuba representatividad es una forma de organización digamos que mantiene los vínculos el hilo conductor entre el pueblo y los representantes pero sigue habiendo una representación creo que es importante que entendamos que cuando hablamos de comuna o sea o por lo menos en lo que yo entiendo como comuna o en lo que entendemos como comuna desde desde Venezuela no hay en la explicación que más nos da a través de guerra civil en Francia de la comuna de París ese no es un espacio de democracia directa es un espacio de democracia sustantiva muchísimo más amplia que la dictadura del proletariado o sea la dictadura de la burguesía es la dictadura del proletariado por lo tanto la democracia más amplia la democracia más sustantiva que había hasta aquel momento conocida y que para mí no entra por cierto en contradicción esa forma de organizar el gobierno del pueblo el gobierno popular que expresa Marx en los textos sobre la comuna de París no entra en contradicción con la forma comuna pero es otra forma de organizar la política podríamos decir que quizás incluso hasta a otro nivel porque por lo menos en el caso venezolano lo que tenemos son comunas con su espacio de democracia directa con su autogobierno con su defensa popular con su producción gestionada colectivamente basada en la producción en la propiedad social entonces tenemos esos ejercicios digamos que ejercicios que por cierto son digamos que incipientes en gran medida y luego hay otros ejercicios aún más incipientes de unificación entre comunas pero todavía no digamos del paso hacia adelante en el camino a lo que sería la construcción de una sociedad comunal entonces por un lado creo que cuando pensamos en comunas no es para fetichizar la democracia directa que no debemos fetichizarla hay momentos en los que la democracia directa es la forma y otros que no en mi comuna la comuna El Panal ahí está la comuna y hay una organización de cuadros hay un partido de cuadros podríamos decir que es una organización leninista y por lo tanto opera bajo la lógica del centralismo democrático esos dos espacios conviven y confluyen bien y la organización empuja hacia adelante a la comuna y la comuna por supuesto que empuja hacia adelante a la organización también entonces no es ni para fetichizar por un lado la democracia directa ni para ser la única forma de organización posible en términos políticos pero sí creo que tenemos que hacer como esa precisión y bueno luego esto lo quería llevar después de esa reflexión digamos de esa diferenciación entendiendo que la comuna de París no era un espacio de democracia directa sino que lo que nos explica mejor dicho que la forma de gobierno que se estableció no fue una forma de democracia directa pero creo que es importante que de alguna forma llevemos la reflexión a nuestro continente pues porque como decía anteriormente pues sí ha habido expresiones comunales muy importantes los cumbres los quilombos y formas anteriores como los Ailus o las formas todavía existentes en las sociedades aymara tenemos creo que Marzo que hubiese hecho si estuviese viviendo ahora y si estuviese viendo lo hermoso que se está construyendo en Venezuela con todas sus contradicciones también Marzo nos diría miren lo que fueron las formas anteriores las formas anteriores en nuestro continente o sea en nuestra América que miremos no solamente las formas que existieron pero las formas que todavía subsisten en nuestra sociedad algo que planteaba Cris o sea las organizaciones campesinas venezolanas a menudo subsisten formas de carácter comunal o recientemente Cris y yo también estuvimos visitando unas comunidades guótija que son comunales no por no por la revolución si son chavistas pero no son comunales por la revolución bolivariana son comunales porque son comunistas porque la propiedad es común ¿no? Entonces un poco los dos planteamientos ¿no? un poquito hacer una diferenciación o una apreciación en cuanto a la comuna de París que es una referencia para que debe ser una referencia para todos los comunistas y para todos los revolucionarios que para muchas comunas es un referente fundamental por las formas organizativas de carácter rupturista que allí se dieron y porque y porque más la estudió a fondo pero debemos de hacer como las precisiones necesarias allá para entender realmente hacia dónde caminamos mientras caminamos hacia ese horizonte digamos que hermoso colectivizado comunal tenemos que pensar también en nuestro pasado en nuestro pasado específico en los pasados comunales que son parte al final de nuestro presente porque quedan en formas que existen en nuestro presente en la comuna predominó sobre todo en la comuna de París predominó sobre todo a la hora de la digamos la conducción de los grandes procesos la forma representativa sobre todo porque también acaba de preguntarse digamos cuáles son los límites de la democracia directa o sea si es posible ejercer verdaderamente la democracia directa sobre una comunidad de 800.000 personas compuesta por clases tratos diferentes culturas diferentes o al menos digamos formaciones culturales diferentes entonces pero sí creo que también estaba dentro de la comuna o bien dentro de la comuna un componente de democracia directa que se expresaba sobre todo en la rendición de cuentas que debían hacer estos digamos esta figura representativa a aquellos que los eligieron en las propias estructuras democráticas y participativas que emergieron en otros espacios no necesariamente ligados digamos a los núcleos del poder y toma de decisión de la comuna la forma en la que se organizaron las mujeres por ejemplo cómo construyeron su organización cómo gestionaban esa organización la forma también en la cual el pueblo participaba en los procesos los avalaba o no los cuestionaba o no la propia forma en la cual el pueblo se insertó dentro de la estructura defensiva creo que hay momentos de democracia directa de conforme parte digamos del entramado de ese cuerpo político que fue la comuna de París respecto a lo otro que decía sí concuerdo totalmente yo creo que no puede haber ningún desarrollo propio de espaldas a las tradiciones del contexto político en el cual estamos insertas los soviets que son una experiencia extraordinaria y que jugaron un papel muy importante en un momento crucial de la revolución rusa difícilmente sea una experiencia extrapolable tal cual a Venezuela o a Cuba hubo intentos de constituir el soviet parte del núcleo del antiguo partido comunista y no prosperó porque no tiene que ver con las tradiciones y la forma específica de la de la política concuerda también contigo por supuesto en que la gestión o la forma comunal de algo no quiere decir que la forma de organización política sea la la comuna pero al mismo tiempo si considero de nuevo una de las premisas de organizarse en comuna es gestionar de forma comunal la riqueza o el medio de producción que se posee por lo demás estoy de acuerdo ustedes han tienen digamos mucho más tiempo de búsqueda de inagación en torno a estos temas y tienen además la extraordinaria oportunidad de ser parte de experiencias comunales vivas y activas que eso enriquece mucho la perspectiva y ayuda a darle una dimensión siempre digamos más viva al planteamiento de los problemas para ustedes no son solo problemas teóricos son problemas prácticos que son hijos de la propia práctica comunal en la que están insectos José Ernesto hemos llegado al final del programa creo que es bueno plantear a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que nosotros y nosotras hemos tenido el privilegio de leer un libro que todavía no se ha publicado que va a publicar ediciones el berrotín de Uruguay que lo escribió el propio José Ernesto y es un libro que realmente es muy rico además un libro que básicamente reivindica la forma comuna digamos que ubica el núcleo del pensamiento de Marx en cuanto a la forma comuna y realmente se pone del lado de la comuna el sentido de que plantea que la comuna es un modelo realmente alternativo que es un modelo que realmente abre caminos entonces en ese sentido bueno a quienes cuando tengan el chance de leer el libro leanlo entre tanto lo que haremos aquí en el programa lo que todos ustedes pueden hacer ya desde ya es descargar algunos de los textos a los que hemos hecho referencia hoy por ejemplo hemos hablado de guerra civil en Francia se han mencionado los cuadernos Kowalewski y también se ha hablado pues de los textos de los borradores y de la carta que más le escribe a Vera Sassulich creo que todos esos textos son textos importantes igual que es importante nuestra realidad que hay que interpretar nuestra realidad con la teoría pero también desde la práctica y en ese sentido creo que los aportes que nos has dejado hoy José Ernesto son muy valiosos para nuestra práctica en Venezuela y seguro que para todos aquellos que están comprometidos con la transformación de la sociedad así es que sin más no sé si hay alguna otra cuestión que quieras resaltar José Ernesto agradecerle el debate agradecerle la oportunidad de plantear algunas ideas los apuntes los comentarios que siempre son muy enriquecedores como quiera que sea esto es un camino de búsqueda ahora yo sí tengo la certeza y creo que era la certeza de Marx también creo que una de las certezas él no lo dejó escrito en ninguna parte pero nada de lo que he leído y estudiado del tema la unidad creo que una de las certezas con las que Marx muere en 1883 es que en la forma comuna en lo comunal en la esta digamos autogestión y construcción colectiva de soluciones y de gestión colectiva de los medios de producción hay una de las vías fundamentales para llegar a una una sociedad superior o una sociedad más justa una sociedad más equitativa quizás la forma comuna que acabemos o la comuna que acabamos construyendo no se parezca en nada a la que él conoció o a algunos de los proyectos que él gozó pero sin duda hay ahí un camino que nos da un horizonte poscapitalista en una época donde hay un consenso de que el capitalismo no funciona pero donde todos tienen claro por donde puede ir el camino para la superación de este sistema moribundo muchísimas gracias José Ernesto gracias también a la compañera Tamaiva del equipo de Escuela de Cuadros recuerden seguirnos en X en Twitter darle me gusta a este programa y sobre todo bueno recuerden que en este espacio promovemos el estudio y el debate de la teoría marxista pues porque es necesario transformar el mundo en el que vivimos y precisamente el trabajo de José Ernesto a Cris a mí nos pareció como un trabajo muy 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 bueno sobre todo en un contexto en el que estamos afortunadamente digamos que en un contexto privilegiado en el que estamos tratando de construir comunas pero para cualquiera que se plantea cómo construir una sociedad justa en una sociedad socialista o comunista creo que este libro será muy útil así es que nos quedamos pendientes para seguir la conversa y nos veremos en un próximo espacio de Escuela de Cuadros como una onada como una onada como una onada sendula ¡Gracias!